Centro Cultural Igueras es una planta que tiene profundas raíces. Diez años de hacer teatro, de hacer arte, desde que éramos novios Lupita y yo. Después de allí surge el sueño Centro Cultural Igueras para convertirlo en un proyecto y luego en una institución. Luego de esos diez años de trabajo en arte popular, ese sueño toma su nombre de la abundancia, de la abundancia de la milpa. Igueras significa calabaza, ayote, fue el primer nombre de Honduras, el Valle de las Igueras. Y el ayote está asociado con la milpa, con la abundancia. De ahí tomamos como logo el maíz. Somos gente de maíz, la alimentación. Mucha gente ha creído que el Centro Cultural Igueras es un lugar para hacer arte, y sí, efectivamente hacemos arte. Pero, hacemos vida, todo lo que es identidad y la capacidad creativa, la capacidad solidaria y la capacidad colaborativa de los seres humanos. Por ejemplo, la gente haciendo sus propios proyectos clínicos, construyendo sus propias escuelas y dándole contenido al currículum de las escuelas, innovando. Todo eso se hace gracias a la solidaridad, pero también al conocimiento, a las capacitaciones. Para nosotros el elemento fundamental es la vida, pero la vida compartida, la vida de las personas. Esa vida es cultura, es resistencia. La resistencia está allí, en la vida. En estos momentos, en los 31 años, estamos viviendo el COVID, y es donde tenemos que darnos cuenta que el autocuido, la solidaridad, es pensar que el otro esté mejor que nosotros. Y si el otro está mejor que nosotros, estaremos bien todos. Ese es el Centro Cultural Igueras, 31 años después, con un equipo magnífico, voluntarios en las comunidades. Nos hace ser abundantes, abundantes, como la abundancia de la milpa, como la abundancia del nombre originario nuestro, Igueras. Felicidades, compañeros y compañeras, que conformamos esta institución que está cumpliendo este día 31 años. Y de manera muy especial, a todas las instituciones que nos han acompañado con su solidaridad. No voy a mencionar cada uno de sus nombres, pero mandamos un abrazo solidario por su compañía, por su alegría, por su permanencia. Están dentro de nuestra historia, están registrados cada uno de sus momentos. Siempre y en cada segundo de la vida están con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.